No hago música pa' la radio Tampoco música para el barrio Hago música pa'l cementerio Me siento tan muerto No hago música pa' la radio Tampoco música pa'l barrio Hago música pa'l cementerio Me siento tan Me siento tan blue Me siento tan blue Me siento tan blue Más triste que un Dime, 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 dime qué se siente Estoy en todas partes, soy yo mi presente Vengo del futuro y eso es evidente El diablo, mentira, no deja inconsciente Es comparable, tan diferente Dios me habló y me dijo, hijo, sé que no eres creyente Pero escucha mi mensaje, por favor, es urgente Y lo que me dijo me lo escribí en la frente Mi misión en este mundo, coño, ahora la sé Salva a los animales como hizo Noé Pero yo no tengo un arco, tengo un model 3, eh Si es un 4 plazas y solo caen 3, eh Escribo 4 barros y hago una fortuna El próximo concierto me lo hago con la luna y luna Dime por qué la cara tan triste Miraste para abajo y no te gusta lo que viste Tranquila, te entiendo, sí, me pasa igual Mira donde mira, siempre lo veo todo mal No voy con el rebaño, soy bastante antisocial Busco algo espiritual en este mundo virtual Si quieres vestir mal, viste con ropa desigual Siempre voy de negro con mi fiste funeral Y aún así tengo más brillo que una aurora boreal Que estoy todo Brasil, celebrando carnaval, eh No hago música pa' la radio Tampoco música pa' el barrio Hago música pa' el cementerio Me siento tan, muerto No hago música pa' la radio Tampoco música pa' el barrio Hago música pa' el cementerio Me siento tan, tan blue Me siento tan, blue Más triste que un blue Me siento tan blue Me siento tan blue Me siento tan blue Más triste que un blue